Baila 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 esa cumbia A un ritmo, ritmo tan igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Tiempo, algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos sus parejas, todos Vamos a mostrar que baila, baila esa cumbia Mueve, mueve la cintura Las manos en alto y griten, griten con locura